Latina Sensation, the best of the best, aquí me encuentro en mi dojo, the house of pain, Mercedes, haz solo dos días para Stream World, haz solo dos días para que lo único que te queda venga para mi cintura, en abril 8 tu alma será cegada, te veo en Stream World.